Hola, soy Hillary Stern y soy la fundadora de Casa Latina. Bienvenidos a Casa Latina. Somos un centro de trabajadores y organizamos a los jornaderos y a los trabajadores del hogar para que tengan mejores condiciones de trabajo y, por supuesto, para que tengan mejores condiciones de vida aquí en Seattle. Nosotros formamos parte del movimiento laboral de los Estados Unidos en el que los inmigrantes siempre han estado a la vanguardia. Ahora ustedes, a través de Casa Latina, están integrándose a ese movimiento. Casa Latina trabaja en tres áreas. En el área de empleo, de capacitación y en los movimientos sociales, como en la reforma migratoria o en la lucha por los derechos laborales. Gracias por venir a Casa Latina y ahora les invito a que conozcan a nuestro centro de trabajadores que se enfoca en el área de empleo. Hola, mi nombre es Esteban. Soy el coordinador del Centro de Trabajadores de Casa Latina. El Centro de Trabajadores es un centro democrático donde todas las decisiones se hacen en base asambleas de los trabajadores que por mayoría de votos aprueban o desaprueban propuestas y tienen mucho control sobre las condiciones de trabajo y las condiciones de contrato, de contratación. La mayoría de los tipos de trabajo de Casa Latina son proyectos pequeños de jardinería, de trabajo un poco pesado, de mudanzas, pintura. Y los trabajos más comunes de Casa Latina pagan a 18 la hora. También hay trabajo de limpieza de casa que paga un poquito más, pero el mínimo es a 16 dólares por hora, que es el trabajo más básico. Para participar en el programa de empleo de Casa Latina, los trabajadores tienen que venir a las 7 de la mañana. Tienen que estar aquí a las 7 y a esa hora hay una rifa en la cual se termina la lista del día y de acuerdo a esa lista salen a trabajar. Los trabajos de limpieza se despachan por una lista rotativa. En ese caso no es necesario venir a las 7, pero si les beneficia mucho a los que están esperando trabajo, que vengan más temprano. Nosotros le vamos a pedir una identificación de Estados Unidos o de su país con foto para poder ser parte del programa. Hola, soy Emily y soy la coordinadora de educación en Casa Latina. Aquí en Casa Latina ofrecemos clases de inglés y clases de computación. En los cursos de inglés ofrecemos clases que pertenecen a las vidas cotidianas de los trabajadores quienes participan en Casa Latina. Por ejemplo, tenemos clases que ayuden en cómo pedir un aumento de salario, clases que cubran los nombres de las herramientas que usan en cada oficio, de mudanza, de jardinería, de limpieza de casas, etc. También tenemos clases que hablan de nuestros derechos para apoyarnos a hablar con, por ejemplo, el dueño de nuestro departamento. Tenemos también clases sobre los derechos con la policía. Las clases de computación son muy útiles para nuestros miembros y con estas clases la gente aprende cómo comunicarse con su familia en sus países, aprenden de las aplicaciones que les ayudan a llamar por video, aprenden cómo usar traductores en la computadora si no entienden algo, en cómo meter en su teléfono o en una computadora y cambiarlo al español. La gente aprende a usar una computadora como también un teléfono inteligente. Bienvenidos. Buenos días a todos. Mi nombre es Freddy Duvón. Soy parte del OSHA Team de que empezamos con los talleres para los nuevos ingresos junto con mis compañeras Silvia González y Gilda Blanco. Tenemos buenos talleres de salud y seguridad. Sabemos que uno del grupo más explotado cuando se requiere trabajos pesados. Somos usualmente los latinos inmigrantes, entonces damos talleres de cómo protegernos en el trabajo, salud y seguridad, lo que nosotros llamamos OSHA 4. También tenemos talleres para aprendizaje, para que sepamos cosas nuevas. Hay mucha gente que viene de otros estados en California o Nevada que han trabajado en hoteles o muchas veces en restaurantes, pero acá el trabajo es distinto. Entonces tenemos talleres de jardinería para que aprendan un oficio nuevo. Tenemos talleres de mudanza para que ellos puedan aprender a hacer mudanzas, que es una de las cosas que más sale aquí en Casa Latina. Tenemos otros talleres como algo que le llamamos green cleaning, limpieza verde. Algo que es bien interesante en el área de Seattle es que estamos en contra de pesticidas y químicos, entonces siempre tratamos la manera de buscar alternativas a los químicos. Luego tenemos un taller de home care o cuidado de personas, ¿verdad? Cuidado de personas adultas que se enfoca en cómo trabajar con personas de la tercera edad. Entonces todos nuestros talleres están hechos de una forma en la que yo o mis compañeras no nos paramos enfrente y hablamos y hablamos, sino que nuestros talleres están diseñados para que sean algo interactivo, ¿verdad? Que todos hablamos, yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí y los demás aprendemos de los mismos que estamos sentados ahí. Entonces es algo muy bueno. Mi nombre es Aracel Hernández y soy la directora de programas y pues bienvenidos. Y quería contarles que Casa Latina no nada más es una organización de servicios, sino que en cada uno de nuestros áreas que tenemos como educación y trabajo está el componente organizativo para, por ejemplo, en el centro de trabajadores, todas las reglas y estrategias que se tienen ahí son decididas por los mismos trabajadores en una reunión semanal que se llama la asamblea y en la cual esperamos que participen para que conozcan más cómo se llevan a cabo las decisiones en este programa. Pero también en el área de las clases o mismos talleres en donde los temas son respuestas a las necesidades que tienen los miembros aquí, ¿verdad? Y sin embargo también tenemos otra área que es el área de organizativa, donde se lleva a cabo el desarrollo del liderazgo a través de dos programas, básicamente Mujeres Sin Fronteras y el Comité de Defensa del Trabajador. Con Mujeres Sin Fronteras se lleva a cabo el liderazgo de las trabajadoras del hogar en donde se preparan para poder contar sus historias, visitar legisladores, hablar con la prensa y llevar esas voces que tenemos aquí internas más allá de nuestros muros, ¿verdad? Con la idea de hacer cambios que puedan beneficiar a toda la comunidad. También en el Comité de Defensa del Trabajador, ellos están enfocados en el robo de salario y mejores condiciones de trabajo para todos los trabajadores inmigrantes en general y en donde han podido hacer hasta un cambio a nivel de la ciudad, logrando una ordenanza donde se criminalice el robo de salario. Entonces, realmente Casa Latina no es área de servicios. Lo que esperamos de los miembros y de ahora de ustedes es que contribuya para que así en comunidad hagamos un cambio en las leyes para beneficios de todos los trabajadores inmigrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!